Esta es la última maratónica de este año, esta es la última maratónica de este año y en realidad podemos decir que Dios nos está preparando todo lo que se para aquí en esta maratónica hay un mensaje para ti hay un mensaje para ti de preparación como dijo él Jonás dijo que los tiempos que vienen no podemos negar que nos lucen bien sobre todo en la parte económica y el punto del área económica es que afecta a tantas situaciones yo en la iglesia cada vez que muchas de las personas que tienen problemas matrimoniales así como empezamos a indagar hay problemas económicos el problema económico, la falta y la escasez no es de Dios entonces de pronto comienza la fricción por lo que ella necesita, por lo que él necesita y por lo que los hijos necesitan que ponen tremenda presión en los padres porque ellos no comprenden ellos no comprenden que hay momentos que hay que, como digo yo, rasparse duro que no es fácil entonces las presiones son demasiado fuertes y a veces el matrimonio estalla revienta y es por el problema económico las parejas tienen problemas sexuales por los problemas económicos así que la economía es algo que el enemigo ataca y por la parte económica muchas personas por el estrés de encontrar lo que necesitan para poder resolver en su casa quiero decirle que también hay enfermedades que toman lugar por la presión económica que las personas tienen caen de presión etcétera así que hay una situación económica en el mundo y claramente en este país estamos desarrollándonos hacia ese punto por la inflación que hay etcétera etcétera pero entonces tenemos que prepararnos como dijo Jorás tenemos que prepararnos porque mira lo peor que puede pasar para un cristiano es que le sorprenda una situación negativa tú no quieres ser sorprendido como tú no quieres ser sorprendido te tienes que preparar cuando un ejército es sorprendido pierde la batalla están durmiendo están comiendo están ellos entonces lo atacan en momentos que no están listos hay un dicho español extraordinario que dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente no te puedes dormir tienes que estar siempre alerta y sobrio la Biblia nos llama a estar sobrio y alertas entonces tenemos que comprender que tenemos que prepararnos ahora bien ¿cuál es la preparación? claramente hay un área administrativa que tenemos que nosotros que mantener en mente en la proyección de salirnos de deuda hay varios puntos que tenemos que concentrarnos pero el punto el punto principal máximo que nosotros tenemos que abrazar indiscutiblemente es el compartir creer y resolver cuáles son todas estas promesas que Dios me hace para momentos de escasez y momentos de problemas Dios tiene Dios es el Cristo es el médico divino Él tiene medicina para todas las áreas no solo área física mental económica lo que sea Él resuelve Dios es un Dios que resuelve y resuelve por las promesas que nos da el punto es que a nosotros hay en la escritura en par de porciones la Biblia dice que mi pueblo dice Dios perece otra dice es destruido por falta de conocimiento la ignorancia te mata la ignorancia te mata porque tú no sabes entonces hay cristianos que van para el cielo porque han recibido a Cristo en su corazón estoy hablando de que aman al Señor pero no saben ni papa de lo que Dios dice entonces tenemos una situación que es imposible prepararse cuando tú estás en ignorancia porque no sabes qué armamento armamento tener y qué armamento usar cuando llegue el momento de la batalla que tengo que decirte que llega y posiblemente ya ha llegado para algunos de ustedes que me están mirando entonces ¿cuál es nuestro armamento? por favor las herramientas espirituales que Dios nos da sus promesas en nosotros practicarnos antes que llegue la lluvia cuando llega el huracán tú no puedes empezar nosotros que vivimos aquí en esta área de Miami cuando llega el huracán no podemos empezar a poner las tablas hay que hacerlo antes del huracán tienes que practicar corredor practicar antes de la carrera tú no puedes practicar el mismo día de la carrera entonces no es el punto de mandarte a correr ¿dónde están los CD de este delgado del otro del otro no, 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 no las enseñanzas son ahora tienes que entrar en enseñanzas ahora reconociendo que tú no quieres ser sorprendido y cuando el ataque venga no te puedes esconder abajo de la cama porque te encuentra el enemigo tienes que pararte firme de cara y declarar quién tú eres y declarar quién tú eres y qué eres y qué haces tremendo el poder encarar al enemigo que te vea a ti como un sembrador un sembrador en el reino de Dios sembrador en tu iglesia sembrador en organizaciones como esta que estamos llevando a las cuatro esquinas del mundo la palabra de Dios entonces sí tú puedes decir yo soy y no solo Cristo está en mi corazón pero yo he operado en ayudar y ser parte de los brazos de este ministerio estamos aquí haciendo nuestra labor pero esta labor se hace porque tú nos envías hay quien va y quien es enviado aquí nosotros estamos yendo con nuestra palabra al corazón de un pueblo un pueblo que no conoce a Cristo y un pueblo como tú que tal vez lo conoce pero tenemos que enseñarte un poco más para no ser sorprendidos así que es interesante es reconocer que venga lo que venga si me amarro la palabra de Dios imposible que mi casa caiga ¿dónde estás edificando? ¿en la arena o en la roca? porque si edificas en la arena de seguro cuando venga el viento fuerte que nos toca a todos recibir arrasa con lo que has edificado ahora si edifiques en la arena te aseguro que aunque venga el viento esa edificio ese edificio esa casa va a mantenerse en pie tenemos que comprender si algo es básico para nosotros es saber que tenemos cosecha la cosecha no es tan la cosecha viene de diferentes maneras y en esa cosecha hay diferentes bendiciones pero no hay duda que en los tiempos que estamos la cosecha que viene es económica óyeme la cosecha que viene es económica porque el ataque va a ser económico y ya es económico está avanzando hacia un punto de dejarte en escasez pobre de aquellos que no conozcan a Cristo escúchame bien pobre de aquellos que no conozcan a Cristo ¿por qué? porque no tienen promesa las promesas de Cristo son para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y lo tenemos a Él como nuestro Dios y Señor entonces como tenemos esas promesas sembramos reconociendo que tendremos cosecha porque Él lo promete y como Él lo promete yo lo creo he dicho que porque Él lo promete yo lo creo ¿tú lo crees? he dicho que tú lo crees contéstate tú mismo ¿hasta dónde tú puedes creer que no importa la inflación donde llegue? sea lo que sea tú sabes que tú crees que tú no serás tocado ni tú ni tu familia la Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada ¿sabías tú eso? la Biblia habla claramente de que mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra más a ti no llegará esto es una porción mira esto es el Salmo 91 el Salmo 91 deberías leerlo tres veces al día como una medicina porque está lleno de promesas el Salmo pero entonces ahí en el creo que es el versículo 7 no me acuerdo exactamente es cuando dice mil caerán a tu lado diez mil a tu diestra más a ti no llegará para que a ti no llegue tanta gente cayendo la cosa tiene que estar requete súper mala sea por enfermedades sea por economía sea por tragedia sea por por lo que sea sea hasta por una guerra mundial pero hay gente cayendo por todos lados pero a ti dice Dios no llegará será que puede ser que tú eres inmune a lo que está pasando eres impenetrable de lo que está pasando podría ser que es porque tú crees en las promesas de él hacia ti porque la promesa es para ti si tú tienes a Cristo en tu corazón y entonces si tú crees en esa promesa esa fe activa la promesa el tú creer sin dudar porque hay que creer sin dudar cuando tú ves a la gente cayendo cuando todo el mundo no tiene dinero cuando viene una situación fuerte económica y el primo tuyo llega y te dice ¿y tú qué? y el vecino dice oye prepárate que te va a pasar a ti también cuando todo el mundo empieza a decirte y las noticias repiten y repiten y repiten es cuando tienes que mantenerte firme y parado como una vela ¿me entiendes? ese es el momento entonces verás que la promesa de Dios no es cuento verás a otros caer y tú no y digo tu familia porque el Dios el cual predicamos es un Dios generacional quiere decirte que lo que tú crees y tienes se refleja sobre tu tribu sobre tu familia sobre tu gente mira vienen tiempos tremendo vienen tiempos poderosos y el tiempo de cosecha es imperativo para nosotros poder hacerle frente a lo que viene porque esa cosecha quiere decir que vamos a tener cuando otros no tienen debido a la semilla que hemos sembrado esta es tierra fértil en las es tierra buena estamos alcanzando al mundo eso deja ver quién somos tal vez tú me ves a mí tal vez hay partes de lo que yo hablo que a ti no te encajan bien pero el punto mío es llegar al corazón que no tiene a Cristo y del que tiene a Cristo mejorarlo para que camine con solidez así que quiero que corras a los teléfonos en 21 minutos vamos a estar orando por ti pero necesito que vayas al teléfono pero creyendo lo que estoy hablando creyendo que vienen tiempos delicados pero que no son para ti porque tu semilla en esta tierra te va a dar cosecha la cual vas a tener y si te digo esto es que la la cosecha no solo es para tus necesidades viene más allá de eso viene en abundancia de acuerdo a lo que la Biblia me promete vamos a alabar a Dios ve al teléfono y ya estoy listo para hacer tu voluntad hacia adelante a ti te seguiré y ya estoy listo y ya estoy listo para hacer tu voluntad si lo cree dile si ya estoy si ya estoy listo para hacer tu voluntad oh derrama a Dios derrama derrama tu presencia Dios ven con poder y transforma no creemos y cada día y cada día tu gracia bastará y estoy creyendo que ya tiene lo mejor la cruz delante la cruz delante y esperanza hemos oído una palabra con una instrucción sencilla pastor Delgado quiero decirle que desde antes de empezar esta maratónica hemos estado declarando una palabra porque la recibimos tiempo antes pero vienen 100 días vienen 100 días de victoria en la vida de las personas que están llamando en esta maratónica lo hemos sentido así lo estamos diciendo así hay un párrafo en esta declaración que está en el whatsapp puede ir al whatsapp y bajar descargar esta declaración póngala en su biblia ahí en el refrigerador en el escritorio anda en el carro en el párrafo número 5 dice corona señor este fin de año con tus bendiciones lo creo porque me lo dice tu palabra y lo dice el salmo 65 11 si tú crees y recibes esta palabra y recibes a este hombre de Dios como un profeta que ha venido a tu casa a declararte y darte una instrucción yo te digo levántate ahora trae una semilla en 19 minutos nos vamos a poner de acuerdo con este con este hombre y decir que viene una protección especial a un lado no caerán mil diez mil a tu diestra pero a ti no te tocará esa es la palabra que hemos escuchado vienen tiempos difíciles pero que lindo saber que hay principios que podemos aplicar mano delgado las personas están llamando se están apropiando de esto usted dijo es una cosecha financiera que viene y mucha gente lo está creyendo claro una cosecha financiera porque es que el ataque es financiero entonces dios hace el golpe en contra de resistencia y por eso la bendición va a ser financiera y como dije hay personas en este momento enfermas y es por las finanzas por la estrés y estamos comenzando esta situación la cosa va a ponerse peor por eso es que tú tienes que mejorar en el conocimiento de la palabra tú mejoras en el conocimiento de la palabra no importa si se pone peor porque tú no vas a ser tocado este es el punto si vamos a doler no es por lo que nos pase a nosotros vamos a doler por lo que le pase a otros si hay lágrimas que van a caer de tus ojos al ver el dolor de otro es por eso que vas a llorar pero no por tu dolor porque Dios promete tu protección ¿me estás oyendo lo que te quiero decir? y si es una bendición de cosecha financiera porque el ataque es financiero ¿para qué? para amarrarte para enfermarte para cancelarte para hacer división en tu familia y para volverte loco pero no va a suceder si puedes creer